No te creo nada, encanto Te has conmigo y con mi llanto ya Me he sentido de vez en cuando Y no te puedo sacar He intentado escaparme Pero ya no siento na' Te has enterrado con llave En mi cabeza En mi cabeza Ya has tocado una diva modelo de pasadela Si vas tú quieres buena mi ya no me la cuelas Eres muy atractiva o me tiran tus caderas Estás haciendo un lío dentro de mi cabeza Y es que he intentado borrarte ya de mil maneras Pero ninguna funciona, ninguna me llena Seguro tanto en los dos clubes dando mucha pena La pena me ha gritado y eso me envenena Este gol me va a destruir Veo todo gris por aquí Sigo lleno de tu carmín Ya no quiero nada de ti Este gol me va a destruir Ya no quiero nada de ti Sigo lleno de tu carmín Solo te quiero decir No te creo nada, encanto Te has comido con mi llanto ya Me sentí de vez en cuando Y no te puedo sacar He intentado escaparme Pero ya no siento nada de ti Encerrado con llave en mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza sigues dando vueltas Aunque no quiera yo A la maleta seguro que encuentras por ahí otro corazón Ahora no vuelvas, solo te esfuerzas Nena, no finjas amor Porque me sientas Porque me sientas Abri mis puertas Solo me causas dolor Este gol me va a destruir Veo todo gris por aquí Sigo lleno de tu carmín Ya no quiero nada de ti Este gol me va a destruir Ya no quiero nada de ti Sigo lleno de tu carmín Solo te quiero decir No te creo nada, encanto Te has comido con mi llanto ya Me sentí de vez en cuando Y no te puedo sacar He intentado escaparme Pero ya no siento nada Te has encerrado con llave En mi cabeza En mi cabeza No te creo nada, encanto Te has comido con mi llanto ya Me sentí de vez en cuando Y no te puedo sacar He intentado escaparme Pero ya no siento nada Te has encerrado con llave En mi cabeza En mi cabeza En mi cabeza Te has encerrado con llave Y no te puedo sacar Y no te puedo sacar Y no te puedo sacar Y no te puedo sacar